Esta canción es para ti Que a lo mejor estás pasando por esa situación difícil en tu vida Tú que te has apartado del camino Y que sientes que todo se derrumba a tu alrededor Hoy el Señor te dice levántate Que yo te doy las fuerzas para seguir hacia adelante A veces no entiendo por qué te he pagado tan mal Como Pedro te he negado Como Judas te he traicionado Cuando he dejado de hacer tu voluntad Quiero seguir viviendo esta situación Pues un gran dolor embarga mi ser Siento un gran vacío dentro de mi corazón Y esta situación acaba con mi vida Siento un gran vacío dentro de mi corazón Y esta situación acaba con mi vida Dime qué hago Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Dime qué hago Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Me siento morir si no tengo tu amor Ten misericordia de mí que soy un pecador Pues mi mala pasión me ha apartado de ti Sumergido en la soledad Quiero decirte Señor Que no te apartes de mí por favor Sin piso y barco a la deriva sin timón Siento perder el control Siento perder el control al apartarme de ti Sálvameством Sálvame Señor Grito Pedro Grito Pedro Cuando son días Hoy te lo pido yo Salva mi vida Sálvame Señor Grito Pedro Cuando son días Hoy te lo pido yo, salva mi vida Dime que hago, Señor sin ti Me siento morir, si no tengo tu amor Dime que hago, Señor sin ti Me siento morir, si no tengo tu amor Sálvame, Señor, mira que me hundo en el pecado, mi Dios Y siento que todo se derrumba a mi alrededor Sálvame, Señor Dime que hago, Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir, si no tengo tu amor Dime que hago, Señor sin ti Me siento morir, si no tengo tu amor Dime que hago, Señor sin ti